¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, que yo te quiero a mi papá! ¡Ay, que yo te quiero a mi papá! ¡Ay, que yo te quiero a mi papá a comer con él! ¡Olé, hijo! ¡Olé, hijo! ¡Olé, hijo! ¡Hace el norte que has quitado un medio, sus huevos de él! ¡Hombre, que no! ¡Ey, qué pasa, colegas! ¡Buenas tardes, buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¿Qué pasa, Billy? ¿Cómo estás? Pues mira, aquí estamos... ¡Muy bien tirao, papá! ¡Es tu hermano, Billy! ¡Es lumpa-lumpa! ¡No! ¡Dime! ¡Cómo llames un palumpa, mijo! ¡Te evito un tortazo que te sale pelo! ¡Cómo me ha llamado! ¡Es un loco que te rajo! ¡Te meto de hostia que te quito hasta la pulpa! ¿Quién eres tú? ¿Qué vas a decirle tú a mí en un palompa? ¡Te meto de hostia que te quito la pulpa, hijo de puta! Con las crestas esas de paio que tienes, cara paio. ¡Peínate! ¡Peínate, que no te peinas! ¡Eres un pedazo paio! ¡Claro, porque soy paio! ¡Por eso eres un pedazo paio! ¡Eso! ¿Qué tiene eso de malo? ¡Adi, le echa las maldiciones, hijo! ¡No, no, no! ¡A mí no me mide, famí no me mide! ¡Le he hecho! ¡Le he hecho, papá! ¡Echale maldiciones, échalas, échalas! ¡Malfaio! ¡Que no tengas que se te caigan todos los dientes recién comí una naranja! ¡Y se te caigan los brazos como los pies de un pulpo! ¡Pati! ¡Dile, dile, dile! ¡Eso es! ¡Se te caigan los ojos y se te derritan las muelas del asco! ¡Pati! ¡Te lo he hecho a ti calvo! ¡Que se te derrita la cara, que se te quede como un carnaval! ¡Pati! ¡A los asnos y los ponis! ¡Oh, mío, qué asco! Desmantengas en el hígado que te dé un dolor que no puedas moverte, desgraciado, te veas. Ahí te vayas a comer eso y te sientas mal una semana, que estés vomitando y no tengas comida, que te toque comerte tu vómito, come mierdas. Te han llegado mis tropezones. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Me hacen, esperen, me hacen un se… Sí, 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 esperen un segundo. Me hacen un favorcito de mantener el silencio un segundo, polvo. Sí, hombre, claro. Gracias. Bien se ha dicho, por un amor de una morena nunca ha fingido. Ya tienen sus cosas para afuera. No, mi café, eh. Sí lo tiene. Tengo tres Coca-Cola para ti. Papá, que le robo los tapones al coche de policía. ¡Arróbaselos! Venga, no vas a ser tan guapo. ¡Arróbaselos! Buenas tardes, niña. ¿Cómo estás? Buongiorno, buongiorno. Allí estás, la jamma del otro día, ¿no? Sí. ¿Qué haces? ¡Alola, ¿qué haces? ¿Quién es Mario? ¿Qué tal ha de Enzo? Anda, anda, anda. Anda, deja los dos tapones, que aún te llevo yo detenido. ¡No eres cabra! ¡Que no te había visto, hija! Y una batrón pa' tu papa. Pues te crees tú que vales mucho entonces. A más no vales. Niño. ¡Vamos, niño! Deja los dos tapones tras donde los ha puesto. ¡No me lo llevo yo! Niño. Muy buenas, Sarge. ¿Puede esperarse un momentito usted? Que su niño… Ahora, ahora, que tenemos que poner la abuela. ¡Aquí los tapones de los oídos de mantengas! ¡Me cago en tu pase! ¡Corre, corre, corre! ¡Pome mierda! ¡Corre, corre! ¡A chuparla! ¡A esas chivatas! ¡A esas chivatas! ¡A esas chivatas! ¡A esas chivatas para la mamá! ¡Buenas! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¿Cómo estáis? ¿Cómo, Mohamed? Ah, ¿el encargado de aquí? Sí. Ah, ¿el encargado de aquí? ¿Dónde está Mohamed? Sí. Pues no está ni lo encargado ni el jefe. Ay… ¿Y sabes tú dónde pueden estar? No, no, es que no saben. Están dormidos. Pero te lo he ido a mover. Llámalo, loco, llámalo. Hola, chulo. ¿Qué pasa, chulo? ¿Cómo te llamas? ¡Ananías! ¿Cómo? ¡Ananías! ¡Ando para los colegas! ¡Ananías, Ananías! ¡Ananías, Ananías, hermano, que no te enteras! ¡Ananías, mi loco! No está Mohamed por aquí. Así es que es precioso, mi niño, ¿a que sí? Me está dando tono. Seguro que está despierto. ¡Ah, pues ya vale! Dile que tienes una sorpresa para él, que venga. ¡Qué gracioso! ¡Una sorpresa, que venga! ¿A qué les ha pasado estos sobres? Una sorpresa aquí en el barba, vente, por favor. Están haciendo el papel para cobrar seguros. Ah, pues claro. No sé, aquí una sorpresa te quieren hacer. Una sorpresa, sus huevos. Sí, dile que venga, que le va a gustar mucho la sorpresa. ¿A que sí, papa? ¡Vale, venga! ¡Claro, mi niño! ¡Ay, mi papá, que es el mejor del mundo! Tiene un aire, eh, Rafa, ¿eh? Hombre, es mi hijo. Es un famoso cantante y la sorpresa es el niño. Le va a cantar una canción que es fan de él. Sí, yo soy cantautor de rap de eso, de raperos. ¡Mamma mía, Rafa! ¡Mamma mía, Rafa! ¡Mira! ¡Me hago un cántico, papa! ¡De raper de eso! Coge, coge la guitarra, coge la guitarra del camión, coge la. Vete por la guitarra. Dale, dale. Antes he visto a la palla. Hay que ver el niño, qué guapo, ¿eh? A la palla que nos pegó, a ti y a mí. Hombre, comparado contigo, conmigo se es guapa, ¿sabes? ¡Niño! Una cosa a la vez. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Te estás metiendo con él y conmigo o qué? ¡Hostias, eh! ¡Respeta, eh! ¡Billy, tranquilízate! ¡Oye, mira! Escúchale al niño. Escúchale al niño. Escucha mi rap, esto acaba de empezar. Tenemos una sorpresa para dar. Con mi papa, el Billy y las mujeres. Nos vamos a pasar aquí. Toda la noche de Guateque. ¡Ie, ie! ¡Ie, ie! ¡Oye! ¡Oye! ¡Gracias, gracias! ¡Oye, mi señorita! ¡Sí! Es el mejor niño. Así que chingieron pera. ¿Y esa habilidad de dónde la ha sacado? Eso es el duende, gitano. Nosotros somos gitanos de Almenia. Ahí está. ¡Oye, vale! Gitanos, Almenios. Son tus mujeres. Son mis mujeres ellas. ¿En serio? Sí. ¡Sí! ¡Nenas! 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 Oye, preséntala. No, preséntanos la. ¡No, no, no! No, no, no. Tendremos que conocerla. No, 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 no. Esa me lee la mano. Esa me lee la mano. Esa no. Mis mujeres… Somos todas. Los payos risiones. Mis mujeres. ¿Eso qué es? ¿Los payos guapos? Eh… ¿Cómo te va a llamar guapo yo delante de mujer? Ah, eres feo. Pero es feo. Ya te lo dijo el otro día. Mira, ayer me dijo que tenía la cabeza al revés. Ahora me llama feo. Es que la sigues llamando, la cabeza al revés. Es que eres feo. ¡Al pelo va arriba! Ah, míralo. Está mal de la cabeza. Está endemoniado. Es payo. Tiene el demonio dentro. Es que no puede ser, eh. ¿Va a venir? ¿Está viniendo el Mohamed? Sí. Sí, ha dicho que sí. Ah, le sube a usted. Los gitanos… Los gitanos… Los gitanos los negros tenemos muchas cosas en común. ¿Cómo? ¿Cómo que Mohamed está aquí? Los gitanitos los negros tenemos muchas cosas en común. ¡Súbete, Elena! Que no me escucha el hombre. Dime, dime. Te digo que los gitanitos los negros tenemos muchas cosas en común. Ah, dime tú, ¿cuál es? Sobre todo las mujeres. ¿Ah, qué ha pasado con las mujeres? Sí. Es que las muerdas, negras y tal, cuando se cazan, todos se ponen gorditas ¿no? ¿Estás insultando a las mujeres de mi amigo o qué? ¿Habéis alguna mía gorda? ¿Estás llamando gorda o qué? ¡Estás llamando gorda a mi mamá! ¡Estás llamando gorda, Serpayu! ¡Qué va, hombre! ¿Dónde está Mohamed? ¡Ese es, ese es! ¡Mohamed, tira pa' dentro del camión que te pincha el cuello con mierda! ¡Mohamed, tira pa' dentro! ¡Mohamed, tira pa' dentro, hay quieto! ¡Tira pa' dentro, tira pa' dentro! ¡Que te corte el cuello, que te la has salvado! ¡Chicas, bajamos otra, chicas, bajamos otra, bajamos otra! ¡Vámonos, papá! ¡No te muevas, eh! ¡Aquí no ha pasado nada, eh! ¡Venga! ¡No te muevas, eh! ¡Te voy a registrar, eh! ¡Te voy a cachear, de acuerdo, eh! ¡Levanta las manos! Perdón, perdón, perdón. ¡Aquí no tenía la justa! ¡Aprende del papá! ¡Has visto, hombre, claro, directo, sin pesarse! ¡No hagas tonterías, eh! ¡Así lo tengo que hacer yo, papá, así lo tengo que hacer yo! ¡Ea! ¡Eso está bien, eh! ¡Eso está bien! ¡Buenas horas para levantarse uno! ¡A joder, sí! ¡Es que termino muy tarde de trabajar! ¿Qué noticia me ha mandado a mí, nada más levantarme? ¿Cuál? Bien, escúchate, llama ahora, que tengo unos circunstanos. ¡Que un hombre me ha dicho! ¡Que un hombre le ha dicho a mi mujer que le quería ver el pito! ¿Qué dices? ¡Madre mía, ya he pensado! ¡Así bajo el camión, luego no lo subo, eh! ¡Pues ya he soñado de que me he tirado una gallina! ¡Me voy a dejar aquí que sí! ¡Baja tranquilito, eh! ¡Hace tonterías, eh! ¡Que tendiño! ¡Bájate, bájate, bájate! ¡Sí, baja las manos, venga! ¡Y vente, eh! ¡Hace tonterías, eh! ¡Estoy bajo el puente! ¡Mira, papá! ¡Papá! 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 ¡He aprendido a insultar con rabia! ¡A ver, a ver! ¡Hijo de puta! ¿Cómo? ¡Hijo de puta! ¡Así no das miedo! ¡No, sí, no, verdad! ¡Tengo que profeccionarlo, papá! ¡Tienes que, claro! ¡Hijo puta! ¡Hijo puta! ¡Eso es! ¡Me cago en tus tripas! ¡Drogadito! ¡Drogadito! ¡Malos huertos te cobran, come mierdas! ¡Te muelan las uñas de los pelos ratones y te salgan hongos reveníos! ¡Ay! ¡Un dolor tané que no puedas ni moverte! ¡Come mierdas! ¡Come mierdas! ¡Come mierdas siempre! ¡Que salgan las piedras del riñón de tres en tres, hijo de puta! ¡Ay! ¡Ay! ¡Estás buena, eh, papá! ¡Que salga la presión! ¡Que si sale! ¡Que se quede atascar sin el huevo! ¡Como en balines! ¡Eso es! ¡Un dolor tané que cuando corras te dolen y cuando pares te mueras, desgraciado! ¡Pues eso es! ¡Que tengas hambre y… ¡Y no te vas pa' comer! ¡Me quedo en blanco bueno! ¡Y no te vas pa' comer! ¡Sí! ¡Y te comas una mierda! ¡Jejeje! 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 ¡Este es mi niño! ¡Le estoy enseñando a rechar maldiciones a él! ¡Sí! ¡Sí! ¡Mójame! ¡Que comes mucho cerdo, cabrón! ¡A dar respeto! ¡A imponer respeto! ¡Baja los brazos! ¡Súbelos! 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 ¡Hale que es el niño! ¡Baja! ¡Sube! ¡Sube! ¡Baja, sube, baja! ¡Sube! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, sí está, eh! ¡Ahora es un insultillo! ¡Ahora es un insultillo! ¡Joputa! ¡No! ¡Con más gancho, hijo mío! ¡A que tenga más poder! ¡A que tenga más poder! ¡Carcoma! ¡Baja las manos! ¡Baja las manos! ¡Baja las manos! ¿Vale? ¡Carcoma! ¡Ahí está! ¡Estamos aquí hablando tranquilamente! ¡Por si alguien viene! ¡Carcoma! ¡Carcoma! ¡He fallado ahí no, papá! Bueno, ¿qué ha pasado? ¡Carcoma no! ¡Algo que imponga el respeto! ¡Eh! Ya lo sé. Yo estoy aquí acompañado, solamente que te diga don Rafael. ¿Qué ha pasado? ¡Mohamel, cuéntame usted qué le dijiste ayer! A mi mujer. ¿Querías enseñar el pijo o algo? ¡Eso, Bájame! ¡Yo no he dicho eso! ¡Bájate los pantalones! ¡Bájatelos! ¡Sácatelo! 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 ¡No, pero, pero! ¡Que te lo saques, coño! ¡Cojo la llave o qué? ¡Cojo la llave o qué! ¡Cojo la llave o qué! ¡Cojo la llave o qué! ¡Apetale con la llave y le salpijo! ¡Sácatelo ahí, Mohamed! ¡Sácatelo, pero ahora mismo! ¡Que no! ¡Te digo yo a ti que sí, Mohamed! Mira, papá, ¿cómo te hace caso? Se baja ahí, morencito Hombre, pues claro, porque sabe que si no muere Es un recién Ha hecho cosas que no debía con las mujeres mías Ahora tose ¿Por qué tosas? Tose ¿Por qué tosas? Tose, bájame Ven, de la próstata anda bien Papá ¿A que eres médico ahora? No ¿Ares médico? Pero lo había en un capítulo de Jose ¡El Frozen ese! ¡Ah, ese doctor! El doctor ese cojo, que hijo de puta Sabes, sabes, cuéntame lo que hiciste Y que la mentira te va a apretar más de la llave Hasta que te quedes sin pijo, así que sé claro Eso, Billy, dale ¿Me está dando gustillo o qué? ¡Vamos! Es que, pero mueve Está fría la llave inglesa ¿Qué hablaste ayer con mi mujer del pijo? ¿Qué hablaste? ¿Qué hablaste, José Manuel? ¿Qué hablaste? ¡Aprieta la llave! ¡Aprieta la llave! Yo no dije nada ¿Qué dices, José Manuel? ¡Aprieta la llave, tópecichatre! ¡No, no, 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 no! ¡Aprieta la llave otra vez! Que ya vino Estaba yo guardando mi moto Sí La justa que me robasteis ustedes ¿Que te robamos de qué? ¿Que te robamos de qué? Sí, sí, la que me robaste la puerta Aquí nos ha robado una de nada Eso te lo estás inventando tú ¿Eso por qué? No, nosotros no nos robamos Te lo robó una chica, una de sus mujeres Sí, la moto sale mierda, sí Y me robaste Y todo lo que tenía en la guantera Sí, sí ¿Y tú qué hicisteis? ¿Qué? ¿Y tú qué hicisteis? ¿Te ha hecho una pregunta? Papá, contéstale Yo la vi en el garaje Sí Y fui a hablarle Y a preguntar qué había pasado Y por qué me la había robado Sí Porque tenía 600 dólares Envalorados Aprieta una mejilla Para darle más miedo No, 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 no Sí Cuenta, cuenta Venga Y eso Y me echó un mar de ojos No sé por qué Si yo solo le pregunté Que por qué me había robado Lo que tenía adentro Que quería hablar con usted Sí Y ya empezó a echarme un mar de ojos Y después viene la policía Y dijo que yo le había dicho Que Sí Que no sé qué Que le mirase el pito Que le enseñe hacer el pito Sí Te lo juro, pregúntale Yo creo que es mentira, papá ¡Aprieta, aprieta un poco más! No, 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 no. Niñas mías, ¿me escucháis? Sí, maío. Estoy aquí con el jambo ese que os dijo lo del pijo. ¿Qué pasó exactamente? Hola, Lola. Porque yo no estaba. Lola. ¿Qué? Perdón, que está hablando como una chica. El mayo que te dijo lo del pijo. Yo sé que tú eres la más buena y no me mientas. ¿Qué pasó exactamente? Pues mira, estamos aquí trabajando con lo de las manos tal y cual. Y le dijo a Nadia que le iba a leer las manos y dijo el tío, no, lo que me vas a ver es lo que tengo aquí abajo. Eso, venga. Te dijo Nadia que te iba a leer la mano y tú le dijiste que te leyera lo de ahí abajo, ¿verdad que sí? Sí. Eso es mentira también. Te lo juro que vino. Yo le pregunté. No me digas eso. No me digas eso, ¿eh? En esta tesitura no voy a mentirte. Que pierdo mi miembro viril. A una de dos. O me está mintiendo el paño o me está mintiendo vosotras. Dijo que no me digas el paño. Papá, que a lo mejor este no lo usa. Que yo no miento, tú lo sabes. Te vieron la policía y todo. Y estaba el jefe del... Que me la mientas el pito ella. El jefe del testigo también. Y me echó a ella un mar de ojos que me mirase la palacha. Lo juro. Te voy a decir una cosa. Atengo una mujer. Mira, si me lo dice otra no lo creo. Pero me ha dicho una mujer que nunca me miente. Esa es la más buena de todas del mundo. Esa no miente, papá. Mi Lola. Me voy a apartar. ¿Quién es Lola? Me aparto. Mi Lola, mi Lola. La del chaleco blanco. Mi Lola. Mi Lola me ha dicho que sí que dijiste eso. Ahora qué hago yo contigo. Te corto los huevos. Lo que te hay que hacer, pero que te lo juro. Papá, ¿qué te voy a mentir? Papá, te lo grabamos para los recuerdos. Agrámalo. Agrámalo. Le damos la oportunidad del puma. Le enfrentamos con un puma. Que a mí se me gustó lo del otro día, la verdad. Vamos a hacer una cosa. Vale, todo a partir de ahora. ¿Vale? Cada vez que veas a mis mujeres, vas a agachar la cabeza. Y vas a decirle, oh, viva usted, besito en Rafael. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Pero si yo no le dije nada. ¡De acuerdo! ¡De acuerdo! Finge con más tristeza. He quedado muy bien en el vídeo, coño. Lloro un poco. Eso es, ahí, ahí. Primer plano del llanto. Saca lágrimas. Saca lágrimas, coño. Ay, ay, ay. Muy bien, papá. Bocame, la chica, la mujer de San no miente. Agra, graba. Ahora que iba a salir yo la grabación, conmigo. Este jambo le ha dicho a mi Lola de que le iba a leer la mano. Y este jambo le ha dicho que le iban a leer los huevos. A los huevos están ahí. Que se ponga tan chiquito que se hizo hace una foto. Par, hijo mío. A robar, a hacer dinero. Claro. Los negocios. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas. ¿Qué tal, chicos? Así me gusta. Hombres de la vieja usanza. Muy buenas. ¿De los que ya nos quedan? Gracias. Muchas gracias, Billy. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Qué onda? Me presento. Soy Rafael. Este es mi niño. Sí. ¿Vas a ir a tener niño desgraciado? Ah, sí. Me llamo Ananías. ¿Ananías? Ananías. Ando para los colegas. De la familia Tallán. Este es el Billy, nuestro amigo. Sí, me... Y me dijo que ayer... Aquí se va a hablar de todo, ¿no? Sí. Es que como hay mujeres. Eh... ¿Y qué pasa? Ah, por si la mujer es de los vuestros. Escúchame. Pero esa es Cindy. Sí, sí. Es buena tía también. Es buena tía también. ¿Es buena mujer, no? Sí, sí, sí. Vale, vale. Escucharme. Antes de una cosa, güey. Vale, yo a usted no lo conozco de nada. Así que antes de venir a presentarse aquí al barrio, tengo un respeto. ¿Vale? Habla usted más fuerte, por favor. Estimalo de los oídos. Se lo estoy hablando así. No necesito gritar como usted para que hacerme... ¡Ah, que por si no te extenderé! Es que estoy mal de las orejas. Ay, papá. Papá, que no te quiero hablar como tú quieres. Ya te expliqué que es armenio, otras culturas, viene de campo, otras... ¿Sabes? De pueblo. Es buen tío y es amigo mío y tal, ¿vale? Vale. No se lo tengas en cuenta. Sí, pero escuchadme una cosa. Que tengo otras culturas, yo las respeto. No hay ningún problema. Pero también que respeto nuestras culturas, ¿vale? A yo ningún momento te falta respeto vuestro jamás. Bueno, ¿dónde te falta yo respeto? ¿A qué momento? Mire, le voy a decir una cosa. La primera falta de respeto es usted decir... ¿Se puede aclarar aquí alguna cosa? Y usted dice, ah, ¿cómo hay mujeres? Pues claro. Para el sujeto de nuestra cultura. En los negocios de hombres, las mujeres no pintan. A no ser que esa mujer esté puesta. Dime, come mierdas. Ya está llamando. Está pica con el móvil, no puede. Te voy a llamar yo luego, breve historia, que tengo una cosa muy importante que hacer. Hasta luego. Venga, breve historia. Buenas tardes. A ver. Pues eso, en nuestro barrio, pues las morras tienen las mismas capacidades. Ah, pues yo tengo que acostumbrarme cada uno de sus costumbres. No, no hay problema. Ágale vosotros. Poco a poco, ¿sabes? Para que lo tengan en cuenta. Ah, solamente yo puedo decirte un consejo a que me decía mi papá, ¿eh? No le comas el conejo. Al resto, a lo que quieras. Si eso no se come. ¿Qué hora que se llamaba usted, señor? Yo, Rafael. Si lo comes, te dominan por ahí. Visto, mi niño aprende. Mi niño sabe. Es un niño. Es mi niño, claro. Sí, tengo 20 años ya. Pero es mi niño. ¿Ale sale en gallones? Está haciendo su nombre. Le salió un pelo en los huevos ahora con 20 años. Y me lo ha arrancado. Ahora dice que no salen dos, como las caras. Anda, que no, ¿eh? Papá. ¿Está buena la marihuana esa? ¿La estás fumando? ¿Está buena? Sí, está buena. ¿Quieres un toque o qué? Me voy a fumar yo una, papá. Porque si te la han vendido es porque yo no fumo. Yo la vendo. ¿Le puedo dar a su hijo o qué? ¿Sí? Le puedo dar un poquito a su hijo. Mi niño es un hombre, pero un drogadisto. ¿Verdad que no, el niño? No, no, papá. Eso es para yonkis. Yo la... Es que yo la droga no la toco. La droga se vende. Mi niño, eso es de siempre. Es de bien pequeño. La droga se vende. Al que la consume es yonki. Bueno, ¿se me puede dejar ahí una muestra para un amigo? En eso lo apoyo. La mierda esta se vende en vez de fumarla. Pero bueno, de vez en cuando no hace nada más. Haya cada uno con su cuerpo lo que quiera. Claro, claro. Hay contradicciones. Hay que hablar. Pues nadie hablo. Porque conoces a mi amigo que ha venido de Armenia. Porque le llamé tal. Y para decirte que si tienes algún trabajo que nos podéis dar. Pues yo que sé. Lo que sea. Porque somos todos oídos y que nos podemos coger. ¿Se ves? De Lely. Sí. Dígame, Billy. ¿El qué? Eso que él comento. De momento, laburos para ofrecerle no tenemos. ¿Sabes? La mierda que estábamos viendo por aquí por el barrio. O la estábamos viendo aquí los muchachos. ¿Sabes? Entonces no... No, eso te preocupes. Porque te di yo a tirar 100 bolsas. Eso no nos interesa. ¿Eres Mario? Sí, es Diablo. Es Diablo. Eso es Mario él. Sí, sí. A estos huevos de él. Vale. Mire, ya que me está llamando una persona. Tengo unas cosas que hablar con ustedes, muchachos. Ya aprovecho que están aquí. Vale. El problema es que ustedes están teniendo con un amiguito mío. ¿Sabes? Y... Y pues me gustaría saber la... La... La opinión de ustedes. Su versión. ¿Sabes? Porque él me cuenta unas cosas. Y me gustaría saber ustedes qué cuenta. ¿Cómo se llama la persona? Al Santiago. Usted le conoce, ¿no? Ah, Santiago. Sí, acabamos de hablar con él, sí. ¡Qué hija puta! Sí, pero contarme cuál es el problema. Porque la verdad me ha llamado y me dice que usted no lo dejan en paz. El problema es que... Pero si nos llama. Si alguien me secuestró el cabrón. Mira, a este que me acabo de llamar. Este que me acabo de llamar aquí ahora mismo, ¿sí oír? Claro. Enséñale la llamada. Enséñale el móvil. Claro. Enséñale el cabrón. O sea, el cabrón nos pica, nos provoca y después te llama a ti. Después llama a papá para que me defienda. Y está ahí el pangando a todo rato, el cabrón. Es un mierdecilla. Pero la están pangando mucho. La están liando mucho. Muchísimo. A todos los días. A todos los días. Muchísimo. Antes no sé cuánto. Pues normal que le pegue y le suelte. A mí ayer me secuestró. Quiso que grabase, que haga un vídeo que dijese de que se le comía el culo aquí a mi amigo. Que no sé qué. A mí me mandó al hospital. A mí me ha copiado. A mí me ha copiado. A mí me ha copiado por poco que no me hago. Bueno, pues mira, escuchadme una cosa. ¿Y qué tal si dejan ese problema allá? ¿Se dejan de problema? Si se ponen los dos grupos, voy a hacer plata. Que por eso es que estamos aquí en América. No, a hacer platicas. Claro, pero si él no le entiende, si hemos intentado hablar con el muchapente, que te diga mi palabra. Claro, que siempre insulta. Yo los insulto enseguida que me insulta, me pongo a pegar. Ese día. A mí me escupe. Se me tiene erutos en la cara. Claro, eso está feo. Pero también entender que el muchacho también está… No ha asustado, porque no está asustado, pero sí está contento. Yo le digo que venga aquí y se hablan las cosas. Yo por si es el primero que quiera hablar. Sí, porque antes intento hablar yo con él y le digo de lo que dice, porque no entendía lo que decía. Ya que no estaba hablando, pero me estaba diciendo de lejos, así moviendo la boca. Hijo de puta, hijo de puta. Y cuando me ha sacado… Mi amigo la llama Blancanieves. La llama Blancanieves es mi amigo. Y cuando me ha sacado efectivamente, me estaba diciendo hijo de puta. Ey, Santiago. No diga eso. Escúcheme, venga para mi barrio. Vamos a hablar las cosas con esta gente que está aquí en mi barrio. Pues el… ¿Tienes un cigarro, hijo? Sí, ¿cómo le llamaba, señor? Billy y Rafael, ¿sabes? Rafael y Billy, el hijo del señor. Venga para aquí y hablamos las cosas. Pues listo, pues, venga. Ha estado viniendo, ¿no? Santiago, hágame caso. Venga para el barrio, que ya no va a dejar que pase. Papá. Vale, pues. Ay, por la raza. Se te ha escapao, ¿eh? Ah, lo hago posta. Eh, sí, sí. Tranquila, je. De vez en cuando… Hay que soltar a poco de nastre. A todos los gases que tengo en el estómago, tienen que salir por algún lado, ¿no? Claro que… Se me hace muy buen comer, ¿eh, papá? ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Voy a ir a recoger a tus guatos allá al hospital, güey. Dale, me llevo sus trucos. Sí, sal, llevo la… Vaya gente más incompatiente, diablo, que ni coche tienen, tío. ¿Queréis un estofaico o no? ¿Estofao? ¿Qué es eso, güey? Al hospital. Estofao, no sé qué es eso. Es comida buena, mira, toma, chulo. Tiene esto pa' ti. Oye, diablo, diablo. Dígame, dígame. Y tú con él llevan joyitas y se lo te llevan, ¿no? Me llevo, ¿no? La verdad. Ni más, ¿sabes? Es que esa, conmigo la tiene, la tiene con una de sus mujeres… Bueno, la tiene conmigo, etcétera. Yo no quiero que lo mates. Yo quiero a alguien poderoso y que tenga quien puede que diga, basta ya. O sea, yo te digo, yo firmaría ahora mismo para que ya no deje tranquilo y como tú dices, hacer negocios… Pero aquí como una puta puta, no para. Claro, sí, yo te digo que… Mira, yo pongo cara por el santeo porque es compa mío. Pero por ese hijo de puta, el del Iván, ese yo… Por eso, ¿no? Si lo quieren matar, matenla, a mí me da igual. No, está entendiendo mal, diablo. Entonces… Claro, lo que quiero, que si tú puedes intermediar y darle un toquecito… No quiero que le peguen ni que le hagan nada. Quiero que le digas, basta ya. Exacto. Y que lo entienda, y que lo entienda. ¿Lo asustamos con esto o qué? Tiene que entender que no puede ser así. No, no, después en un futuro… Seguir así, seguirá… Dígame mucho, rece por mí mucho, para que siga vivo y pueda venderle. Podría hacernos… Ah, eso que rece tu familia. Escúchame, pues… Usted sabe, Billy, que por una buena platica se le hace ese laburo, ¿sabe, güey? ¿Cuánto es la platica? ¿Cuánto es el precio? ¿Usted cuánto estaría…? A ver, poco, porque nos podemos apañar nosotros también, pero es que sería comer perro y el gato y estoy cansado. Quiero ya saltar el tema y que se tranquilice y que él haga su vida. Dígame, dígame un precio, dígame un precio, Billy. ¿Dos mil? Dos mil. ¿Por qué? ¿Dos mil por qué? Porque nos tenga al Joyitas y que le dé un aviso. ¿Que le dé dos mil yo a este jambo pa'l mierda ese? Se lo doy yo, se lo pago yo. Si lo que yo no quiero… Rafael, Rafael. Yo le pego par de cierras en las piernas pa' que no camine. Pero que esto… No, 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 que no quiero ni que le pegue. Simplemente quiero que se lo expliques bien explicado, que diga que a mí ni que a Rafael… Es que es una pulga, Rafael. No nos deja de… Pero vamos a ver, Billy, ¿qué son dos…? Yo compro yo un coche y me pasa que yo… ¿Qué está hablando el niño ahora? ¿Qué habla, qué habla? No sé, yo voy diciendo cosas. Ah, niño, ¿qué estás hablando ahora, niño? Escúchame, Billy. Que llevamos cinco días. Que llevamos cinco días, Rafa, con esto. Escúchame, ya me encargo yo, ¿vale? Vale, vale. El otro día te quitas de encargar y yo estoy de ningún puto caso. Eso. Dos mil dólares, no son dos, Rafael. De ningún puto caso. Supuestamente se va a dejar ahí y cada uno va por su lado. Ahora que el trago haya vuelto a liar a ti, pues ya le engancharé yo. Escúchame. ¿Y listo? Ahora una cosa. Estamos ahora en mi barrio, así que respetarlo. Vamos a hablar las cosas como gente mayor que yo. Vale, ya la vamos a gente mayor. Claro. Vale, vale. Mirio, compuérdate, desgraciado. Eso va por ti, Billy. Uy, buenas noches. ¿Qué pasa, Santiago? ¿Qué pasa, Santiago? ¿Qué pasa, Santiago? ¿Qué rápido? Cómo me lo tienen al muchacho. Vea cómo lo tienen. Vea cómo lo tienen. Que si no es por la mujer que me tiene que arrollar, vale un peo. No falte, no falte. ¿A qué le meto un tortazo? No falte, no falte. ¡Papa, cálmate, papa, cálmate! ¿A que vais a empezar otra vez? Empieza a meter el abrazo, güey. Cállense, cállense. Yo no voy a faltar el respeto en ningún momento, pero si me lo falta, le meto un tortazo y avisa a usted. No, no, yo no se lo falto, pero la historia que le voy a contar por teléfono se la voy a contar ahora, es muy breve. Dímela si falta el respeto, te aviso. Desde mis 16 años, desde mis 10is. Santiago, espere, déjeme hablar. Sin falta de respeto, como ya le dije al Rafael este, que nada de falta de respeto. No me mires así, narizotas. Sin falta más respeto. Usted se calla la puta boca y aquí no quiero que me repudan. Narizotas. Vean, vean. Aquí que nada de falta de respeto, eh, lo digo. ¡Que me comen los demonios! Que nada de falta de respeto aquí, me cago en todo. Abre ya, Cristitas. Vale, escuchar una cosa. Ni ustedes faltan el respeto, ni ustedes muchachos, listo. La primera falta de respeto se dio un tiro. Ahí está. Vea, 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 diablo, eso no es ninguna falta de respeto. Eso no es ninguna falta de respeto, simplemente voy a contar la realidad, vea. Este señor, este señor aquí presente, me llamó, me dijo, mi palabra de gitano. La historia va que yo desde los 16 años vivo con gitanos. Sé cómo son. Es gente de palabra. Y su palabra, don Rafael, vale un peo. Se tuvieron que meter sus dos enanos. Se tuvo que meter su mujer con un cajón. ¡Eh, no falten, no insultes! ¡Eh, no falten, no falten! ¡Eh, no falten, no falten! ¡No falten, no falten! ¡Métele un tiro! ¡Métele un tiro! ¡Métele un tiro al enano que me dejó hablar! ¡Me dejas hablarle ahora! ¡Échale huevos, échale huevos! ¡Me dejas hablarle ahora! Entonces, don Rafael, ya termino, termino, termino y lo dejo hablar. Entonces, don Rafael, con todo respeto, su palabra de gitano deja mucho que desear. Vale, una mierda, bujarro. ¿Has visto? ¿Cómo? ¡Sí! ¡Eh, vale, vale, vale! ¡Qué mierda está avisado! ¡Qué padre, qué padre! ¡Qué mentiro! ¡Qué mentiro! ¡Qué mentiro! ¡Para, para, para, Rafa! ¡Para, para, Rafa! ¡Quítale el migote de un minuto! ¡Sus carullos lo que valen! ¡Rafa, para, ya! ¡Ya, mira, ya! ¡¿A qué tanto?! ¡Rafa, Rafa! ¡Para, para, para, eh, chicos! ¡Para! ¡Para, para, eh, chicos! ¡Para, para! ¡Escúchenme, güey! ¡Se me van de mi puto barrio, güey! ¡Hombre, hombre! 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 ¡Vámonos, papá! ¡Vámonos, papá! ¡Tienen que tenerlo! ¡Vámonos, papá! Su palabra vale un peo. ¡Dímelo a la calle aquí no, mierdas! ¡Vámonos, papá, vámonos! ¡Vámonos, papá! ¡Me está insultando, eh! ¡Me está insultando! ¡Que se vaya del barrio, güey! Ya nos veremos por las calles, eh. ¿Por qué estas faltas de respeto no se ven, güey? ¡Todo bien vino! ¡Ah, ¿qué faltas de respeto? ¡Tengo que aguantar yo que me falten a mí! ¡A comerse una mierda os comáis por la boca, perro! ¡Come mierda, come mierda! Y a estos payos, a estos payos de aquí, en tener pistola vengo y los mato.